La Semana Santa, época de reflexión, una vida bajo el casco, señales de una Colombia más segura para los moteros Academia Azul. Si no cambia a millonarios, ¿a qué jugamos, Hugo querido? Se tejen amenazas para los comicios hay que votar para cumplirle al país. Gracias por ver el video.